Hola queridos amigos, venía a contaros un detalle importante de esta serie Rise of the Tomb Raider y es que los primeros 8 episodios están grabados con el audio del juego junto con mi voz y claro, el hecho de que estén grabados juntos hace que no pueda separarlos y al no poder separarlos no puedo ajustar los volúmenes así que vais a escuchar mi voz bajísima en comparación con la del juego y habrá muchos puntos en los que yo me paré a hablar y no me escuchéis hablar a no ser que en ese momento justo no haya volumen del juego entonces, bueno, pues un fallo bastante importante están los 8 primeros episodios, a partir de ahí la serie está ya correcta con mi volumen bien, con el volumen del juego bien y nada, pues lo siento mucho por este fail en el chat y nos vemos, bueno, disfrutar de la serie o al menos disfrutar de la serie a partir del episodio 9 Y que más chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal esta vez vamos a jugar Rise of the Tomb Raider que es la continuación directa de Tomb Raider Definitive Edition que, bueno, no sé, claro grabo estas series de forma temporal entonces, bueno, es el último juego que yo he jugado no sé si es el último que he visto en el canal, ¿vale? intentaré ponerlo lo más seguido posible para que siga la historia, ¿no? y sin más, pues eso vamos a jugar Rise of the Tomb Raider que es, siguiendo la cronología pues, la continuación directa de Tomb Raider Definitive Edition vamos a seguir con Lara Croft, por supuesto y aquí estamos en el menudo del juego, no sé utilizo el guardado automático muy bien, perfecto vale, el tema de brillos y de salas gracias por comprar el vigésimo aniversario de Rise of the Tomb Raider podrás acceder a la mansión Croft desde el menú principal una vez que hayas alcanzado el bosque siberiano a la mansión Croft no sé qué es eso has conseguido el modo aguante para Rise of the Tomb Raider podrás acceder a este nuevo modo de juego desde el menú expediciones, lune comida y suministros para sobrevivir a los duros bosques lo recuerdo a sus terrenos en busca de reliquias e intenta huir con vida a cada día que pase mayor será el reto lograrás escapar con el helicóptero o lo perderás todo has conseguido Babayaga, el templo de la bruja el templo de la bruja dirígete a la instalación soviética para comenzar tu aventura parece un DLC, ¿no? o algo esto también es otro nuevo modo de juego en el menú de expediciones vale, ya me dejáis aquí en la tienda tengo 16, ¿qué es esto? ojo, tengo regalos sí, sí, a ver, a ver, a ver a ver, todo lo que se ha regaló vale, pues esto será un montón de no sé, pues créditos vale, yo voy a ir abriendo, ¿vale? yo voy a ir abriendo nuevas tarjetas de bloqueada exploradora valiente maestra, ¿qué es? proporciona la atuenda, exploradora valiente y todas las habilidades de cazadora, matón y superviviente ¿qué dices? ¿no está un poco roto? ¿no está un poco roto? exploradora valiente otro lado de la atuenda, exploradora valiente eso, eso, eso vamos a ver, ¿eso no está un poco roto? igual, igual está un poco roto eso tengo que ir creyendo ¿y esto qué van a ser? más atuendos, entiendo Dios mío, aquí veo ya mucha cosa proporciona todas las habilidades de los códices proporciona la variante sombra nocturna del atuendo de cazadora desde aquí los enemigos explotan al morir de un disparo en la cabeza los enemigos pueden soltar una nube de gas venenoso cuando mueren la escopeta equipada tiene toda la mejor asentado de munición de escopeta recogida serán cartuchos incendiarios pero ¿qué es todo esto de las tarjetas, tío? ¿todo esto es para el multijugador o qué? omite, omite, vamos a ver todas las tarjetas ¿me van a las tarjetas a los lados? bueno, bueno, bueno eh, mira, no me voy a parar a ver todo voy a abrirlo todo, eso sí pero no me voy a parar aquí a verlo todo hay más atuendos y más cosas y más cosas y 10 regalos que vamos a abrir rápido, rápido venga, venga, ritmo ¿los créditos para qué sirven? no tengo ni idea de que los créditos yo no sé, a ver, ¿habrá cosas aquí del tema atuendos? hombre, el tema atuendos yo diría que es para la historia principal y eso de que vayamos a tener todas las habilidades aunque no sea la posibilidad de tener todas las habilidades igual está un poco rosa y después el otro tema este de las tarjetas que parecen como habilidades o así, o esto que parece un arma igual si es para un multijugador no lo sé sigue abriendo el regalo vamos, vamos, vamos no perdemos, no perdemos el ritmo no perdemos el ritmo no perdemos el ritmo venga, va, 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 va ritmo, ritmo, ritmo no voy a parar a verlo todo porque ya veis que son cosas y ahora cuando entremos a la partida ya veremos si puedo aprovechar algo de esto o no vale paquete de vigésimo aniversario a ver esta bien, tío seleccionista avia vale, ya hemos abierto todos los regalos, ¿no? vale, mire, aquí hay paquetes que puedo comprar bueno, que puedo comprar sí que puedo comprar con dinero real lo único es que puedo comprar con créditos del juego son los de bronce que evidentemente tienen pinta de ser los peores bueno, vamos a empezar la partida, ¿vale? no vamos a esperar más y aquí hay dificultad aventurera, dificultad equilibrada experiencia de combate más exigente lleva límite de tus habilidades de supervivencia el desafío definitivo a ver mira, te va poniendo las condiciones, ¿eh? yo creo que vamos a jugar no en aventurera que va a ser un paseo, ¿no? pero pero sí se ha quedado la de tumbas no, mucha dificultad la asistencia al apuntar desactivada en combate los enemigos tienen salud normal y provocan daño normal aquí dice, mira la regeneración solo está disponible fuera de combate tiene más salud y provoca más daño y tiene sentido mejorados no, suficientemente chetados suficientemente chetados suelen estar los enemigos para venderle más dificultad todavía no, no, no me apetece un desafío exigente la verdad, no ¿qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? de niños cuestionamos lo que nos rodea aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos pero no todos los exploradores los exploradores que buscan la verdad ellos son los cioneros quienes definen el futuro los otros están perdidos ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas la ciudad perdida la ciudad perdida está ahí arriba será una ascensión complicada no voy a dar la vuelta lo sé deberías quedarte aquí con ellos ni de coña no pero no 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 Yona El camino lleva hasta la montaña Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre De acuerdo Aquí tomémoslo con calma ¡Vaya venta, Ramo! ¡Tenemos que seguir avanzando! Eh, incluso si no encontrásemos nada aquí arriba Tu padre estaría orgulloso Lo sé, pero tengo un buen presentimiento La última vez el buen presentimiento Acabó medio tiempo fuera ¡Oh! ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí pie Estoy bien Tira el viento, tira el viento ¡Rana! ¡No, Rana! ¡Oh! 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 ¿Cómo? Nada, nada, nada Tranquilo, todo por aquí Voy a bajar a partir ¡No! Es demasiado peligroso Vale, vale ¡Puedo volver a subir! ¡¿Estás segura?! ¡Quédate ahí! ¡Oh! ¡Oh! Vale, un clase del fallo Y esto lo conseguimos avanzando ya hace un juego Pero aquí, claro Aquí, claro, no sé si es para qué Continuas la historia de Lara Todo lo que sabía hacer en el anterior juego Debe ser ¡Tengo que saltarlo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahora córgame la mano! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¡Vas a hacer que me dé un infarto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, dale, dale! ¡Tengo experiencia! ¡Parece que tendremos que atravesarlo! ¡Vale, a ver! ¡Eso tengo habilidades para hacer que vosotros lo vengamos! ¡Adiós, pero lo hemos visto antes de los atuendos, ¿verdad? ¡No está mal! ¡Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva! ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? ¡Sé que es una posibilidad remota! ¡Pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas de lo alto de estas montañas! ¡No sabemos quién es el resto de la expedición! ¡Se acercaba a otra! ¡No está bien, ¿verdad? ¡La tormenta se acerca! ¡Tenemos un par de horas, como mucho! ¡Debería ser suficiente! ¡Casi hemos llegado a la cima! ¡Pero que va un par de horas! ¿Qué opinas? ¡Nos acercamos a algo, Jonah! ¡Puedo sentirlo! ¡Sólo un tramo para llegar a la cima! ¡De acuerdo! ¡A ver qué hay arriba! ¡Esto parece estable! ¡Pero mantente cerca de la pared! ¡Vale! ¡Parece que tenemos que subir desde aquí! ¡Estáte atenta por si cae algún trozo de hielo! ¡Bien! ¡Estás listo! ¡Manos a la obra! ¡Vale! ¡Parece que tenemos que subir desde aquí! ¡Estáte atenta por si cae algún trozo de hielo! ¡Bien! ¡Estás listo! ¡Manos a la obra! ¡He hecho exactamente lo mismo que antes! ¡Parece que tenemos que ir! ¡Parece que tenemos que ir! ¡O no voy a tirar! ¡Parece que lo suelto aquí arriba! ¡Podemos hacerlo, Jonah! ¡Tú no te alejes! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No estamos cerca! ¡No estamos cerca, eh! ¡Parece que no está uniformado! ¡Parece que no está uniformado! ¿Qué es esto? Está bien trabajado físicamente, ¿eh, Jonah? Así que es un poco pesado. Yo sé, oye, Jonah físicamente... ...de la hora. ¡No, no, no! ¡Jonah, ¡váguate! ¡Mierda! Voy a sujetarme bien. ¡Vas a poder cruzar! ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! ¡De acuerdo! Voy a soltar algo de cuerda. ¡Use resquebran al día! ¡No, no! ¡Ya lo tienes! ¡Use resquebran al día! ¡Cuidado! ¡Me he quedado! ¡No te quedado! ¡No te quedes! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡Pero he quedado! ¡No, no, no! ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! ¡Maldita sea! ¡No podré aguantar mucho más! ¡Vamos, nada! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No puedo contigo! ¡La cuerda se me ha rechalado! ¡No va a acabar en tragedia, ¿eh, Jona? ¡No ha acabado sin tragedia, Jona! ¡Ahhh! ¡Sube! 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 ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! ¡Sube! ¡Vamos, recién! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡No lo voy a partir! ¡No lo voy a partir! Pensaba que tenía que saltar para ponerme encima de la roca y ha pegado un tremendo salto que me ha dejado... No, 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 no. Esto ya lo hemos visto un par de veces, eh, esto de estar cayendo y estar cuadrado. No me estoy enterando de nada, tío, no me estoy enterando de nada, vale, 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 vale. Es que no te avisa, tío, no te avisa, vale. Tienes que ir interactuando tú solo, ¿no? O sea, vale, vale, vale. Pues eso, que eso de deslizarnos ya ha acabado dos veces en tener que darle al cuadrado y agarrarme al final. Así que parece que es una práctica que se va a repetir a lo largo. No, 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 no. Estamos ahí. No, 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 no. No, 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 no. Por supuesto, la hará sobrevivir. Que nadie dude, que después de que la arrastre la nieve, la absorbe. No, un flashback. ¿Dónde? La mayor crueldad de la vida es la tristeza con la que nos la arrebatan. Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle. Pero... No estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo. Observando cada uno de mis pasos. Hasta conozco su nombre. La Trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana... Nunca me lo perdonaría. No. Nunca me lo perdonaría. No. 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 ¡Claro! ¡Soy yo! ¡Ana! Dios mío, lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? ¡Claro que no! ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... Estaba bien. ¡No! Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él, sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Dios mío, Lara, no! ¡Es una locura! Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... No puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Vale, pues nos han puesto un poco en contexto después de esa introducción. Entiendo que ya estábamos en Siria, ¿no? Bueno, eso es ahora, sí. Eso es Siberia, ¿no? Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón. Justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Sigo conduciendo, por favor. Es su dinero. Aquí pasa algo. Ah, este... La milicia lo paga. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡Pierda, mierda! No se le puede. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no. No, 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 no. No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Ya han hablado de una trinidad que lo perseguía. A ver, a ver, ¿por dónde no se va? Parece una historia más interesante. Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. Ya vemos que van a venir a atacarnos, ¿eh? O sea, la milicia local aquí en Siria. Van a venir a... ¿Por qué? Pues... No sé por qué ahora nos van a atacar. Aquí hay algo. Estará aquí. No, no creo eso tan fácil como que esté aquí y ya está. ¿Está aquí? Ya, espera, espera. ¡Increíble! Espérate que igual sigue. Es una indicación. No sé muy bien cómo traducirla. Pero esta palabra... Profeta... Aquí está. Papá tenía razón. No sé. No sé. Calce. No sé si estás volando por aquí. No sé que hay alguno, ¿verdad? Será que no la ident intelligencia? No sé. Malagros. No sé pero la exile era y ocurra de los murales. No son mas pasillaKA. Igualmente. No sé si están en unos moscos Horacio y OPTI. Las inscripciones a los morales para mejorar tus habilidades lingüísticas. Ah, lee, ¿no? No las. Lee. Lee inscripciones a los morales para aumentar... ...para aumentar las habilidades lingüísticas. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla. Asesinado impiamente por la orden de... ...la Trinidad. Mira, va aumentando en griego. ¿Qué dice? O sea, como mola eso, ¿no? Monoritos. Traduce el monorito. Ah, ya puedo traducirlo. Ahora puedes traducir griego de nivel uno. Guió a sus seguidores a través del desierto, hasta el oasis. El profeta Jesucristo. No. Lo que parece. Creo que eso me inquiesa la que viene en ti. Vale. Venga, Constantin quiere acceder a la tumba antes del anochecer. Van tras la tumba. Debo encontrarla antes que ellos. Pero, ¿quién lo te va a hacer? Mi griego sigue un poco oxidado, pero... ...está apuntando hacia algo oculto. Aquí cerca. Voy a ir marcando los sitios. Sí, haz clic para ver el mapa. A ver. Señal de jugador. Usa X para marcar cualquier elemento del mapa con una señal de jugador. La señal de jugador se muestra en el mundo como un foco de luz azul al usar el instinto de supervivencia. Es interesante esto, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Monedas antiguas? Las monedas antiguas pueden intercambiarse por mejoras y aquí. ¿Qué pasa? ¿Ya he cogido esto? Y me voy, ¿no? Sí, parece que ya hemos visto el anijo de monedas estos de aquí. ¿Ves? Vale. Oye, me está molando el juego. Parece que se... Pues ahí iba a ser más parecido a anterior, pero no, no, no. Esto es... Joder, es una mejora considerable, ¿eh? Una entrada secreta. Dale, dale, dale. Vale, claro, en este caso lo vamos a utilizar como salida. Abajo del país, la gente, y luego de repente empieces a la luz. Oye, ¿qué? No, 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 no. Te voy a hacer las malas nuevas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias.